¿Qué pasaría si después de llevar varios años trabajando con actividades en papel, con guías, con evaluaciones, con todo tipo de actividades impresas o con fotocopias, se empieza a cambiar y se convierten en actividades digitales? ¿O si mejor aún, se convierten en actividades que pueden ser diligenciadas a través de un dispositivo con internet? ¿Y si le damos la oportunidad al estudiante de presentar cuántas veces gira la evaluación y obtener el resultado que desee generando un proceso de aprendizaje automático y con retroalimentación inmediata? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!